Las inversiones en infraestructura educativa contribuyen a la formación y el desempeño de los estudiantes. Por esta razón, en la Escuela de Educación Básica Ciudad de Zumba se ejecuta la construcción de una infraestructura educativa con una inversión de 198 mil dólares, gracias al convenio entre la Prefectura de Zamora Chinchipe y el GAP Municipal del Cantón Chinchipe. Son varias áreas que se van a adecuar para que este sea un espacio que tenga todas las funciones para que puedan nuestros estudiantes hacer sus actividades académicas, deportivas, sociales con un techo. Entonces no vamos a tener el problema de la lluvia ni del sol. Van a poder, por ejemplo, nosotros que siempre participamos con los estudiantes en la banda musical, a veces los chicos han tenido que soportar el sol, la lluvia. Entonces para nosotros es una ayuda muy enorme. Estamos eternamente agradecidos con nuestras autoridades. Quiero agradecer al ingeniero Cleber Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe, al ingeniero Alberto Jaramillo, alcalde de nuestro cantón, que fueron los que hicieron que esta obra se cristalice. Seguimos trabajando por la educación en la provincia. Somos la Prefectura de las Obras. Gracias.